¡Yo! 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 La televisión muestra habilidad En la televisión, chico, yo te voy a anunciar tu asesinato Loco, chico, me llaman Matías Pras Pero que hablas de asesinato, yo te fulmino Cada vez que entro en el texto os domino Que me hablan de televisión Vosotros telebasura, nosotros pelis de Tarantino ¿Sabes que te doy la medicina? Dormir tus putas neudonas endocrinas ¿Sabes que esto es la puta la que se avecina? Está tan gordo que parece chicote la que se avecina Calla la boca, cojones, estoy rimando gordo Hijo de puta, me siento en el sofá y me desbordo Viendo la televisión La diferencia es que yo estoy siempre de misión ¿Sabes que ahora mismo, loco, mira retrasado? Ahora te follo en el verso improvisado Ahora sabes que yo infancia no tuve Pero vosotros vais a Clante V Clante V Hermano cállate y vete a ver batallas al Youtube Lo único que ves hermano en esto fallas Lo único que sabes de rap lo has visto en pantallas Mira cállate chico, sabe mi estilo, yo te dreno Tú eres el niño que ve el puto hormiguero Es verdad, loco, que tú las palabras te atargantas Chico, ahí está Pablo Motos y trancas y la barranca ¿Sabes qué pasa, tontitos, que ya alucino? Habláis del chicote, os voy a colgar desde un pino ¿Sabes qué pasa? Habláis del chicote Vosotros sois un plato, yo bien os cocino ¿Sabes que en esta mierda rapeo en la lonja? Mira como en esta mierda tú ya vas de puta monja ¿Qué verdad que rapeo en la maldita lonja? Con esos dientes que me llevas te pareces al bobo escoja Escojas nunca, maga, vosotros sois la plaga Si trancas y barrancas, la tranca te la tragas No te giras en toda tu puta cara Viendo la televisión, si domino siempre Sabes que yo vengo en la improvisación ¿Quieres competir contra mí? Sabes que yo tengo un don No voy a escucharos al rapear, cabrón Sois los más aburridos que un documental de la voz Documental de la voz Hermano, si quieres, a mí me encuentras en un callejón Hermano, si quieres, yo te voy a reventar Y tu hermana rula más que un camión del Spark ¡No! ¡No tengo más! ¡Uno, tiempo! Empiezo fuerte, me toca contra el Onecha Me tiras la botella de un puño, te abro una brecha En toda tu puta jeta, panceta, como yo Para follarme traperos como tu toy Él es el Onecha, eso es la verdad Pero ahora te lo hago sobre el Bomboy Club No puedes hacerlo sobre cada instrumental El Onecha, tú no tienes one chance de ganar One chance de ganar Pero la policía te pilla pintando y solo quiere escapar Loco, hermano, de lo raro que eres Si quieres, el Onecha se corta el cuello y luego retrocede Ya sabes que en esta mierda tengo el diploma Mira como en esta mierda, mira como eres una zorra De verdad que tengo todo el puto diploma Va al McDonald y creo que de regalo se come hasta la puta corona Que si me tiras de gordo, tonto, tú eres un aborto Mientras tanto, estos son putos flows gordos Me cago en Dios, ¿sabes qué pasa? Yo ya te estrangulo, no puedes hacerlo Porque tu estilo es más que nulo Mira, dice, el aborto está presa Porque tu necesaria era cesaria, nena Espera, chico, me he trabado eso en el patrón loco Pero yo te he follado Adiós Si te has trabado, está Black claro ¿Por qué? Raperos cuando me escuchan la chupan por colabo Y mira, ahora mismo ya te lo he clavado Soy como un faquir Camino sin dañarme por los clavos ¿Sabes que ahora mismo yo te follo ahora? ¿Quieres competir? En cualquier emisora Él está gordo Eso es verdad, broda Porque tú de pequeño te bañabas en una freidora Hermano, ¿qué me cuentas en esto? Loco, ¿qué me cuentas ahora? Si tú no pintas ni rapeas, loco ¿Qué coño haces en la zona? Ah, ¿sabes que en mi rima no hay comparación? ¿Habéis visto la nariz que lleva este maldito bro? En mi puta rima no hay ninguna puta comparación Tiene tanta nariz que da la vuelta al mundo Es la puta línea del Ecuador ¿Sabes qué pasa? Que me vayáis a ganar, yo no me lo espero Os lo voy a explicar claro Te lo meto entero Me hablas a mí de gordo Tú, primero punky Después Emo Y ahora mismo te has vuelto rapero ¡Oh! Me parece aquí bien, nena Tú eres gordo Pues esta es mi última cena Espera, chico Que yo, chico, no suelto lo mismo Tú hablas de clavos Yo te clavo como Jesucristo Hablas de mi colega Que se bañan una freidora Felicidades a la más guapa competidora Con esos pelos ¿A dónde vas? Mira si no tienes calidad Para seguir este compás ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Manos arriba para el Rocksark! ¡Tres, dos, uno, ciervos! Sabes que ahora mismo yo fluyo ya, chaval Quieres competir conmigo en la instrumental Te felicito, mira ya, chaval Nunca me habían tirado del pelo Mucha originalidad ¡Mira, chaval! ¡Oh! ¡Qué genialidad! ¡Mucho cuapa! ¡Mucho cuapa! ¡Me muestro ser real! Hermano, me da igual Lo que me das Me das la lata Yo cojo unas cuantas locos Y me pinto unas cuantas chapas Yo! Sabes que en este estilo Yo pongo el estilo del revés Tú no me vas a ganar Puto flow de senegalés ¿Habéis visto la cara que lleva Esta chaval en este mes? Parece el puto hermano perdido Del garnet Sí, 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 sí Pero siempre me lo dejas mal Mira, mira, mira ¡Dale, Javi! En 3, 2, 1 ¡Tiempo! Una vez que vengo sobre el ritmo Siempre provoco un maltrato Porque ahora mismo A todos os va a dar un infarto Todo el rato Estos tontos a mí me tiran de gorgo Pero con vosotros tres No me da para llenar el plato ¡Yo! ¡Yo! ¡Muchísima, eh! ¡Muchísima, eh! ¡Muchísima, eh! ¡Muchísima! En 3, 2, 1 ¡Tiempo! Un infarto loco Sabes que la rima ya es obvia Un infarto loco Cuando le dejo a su novia Y espera, chico Que yo sí que te la clavo Te tiran de gordo, chico Porque te he comido, hermano ¡Tiempo! Señores jurados Vale, jurados En 3, 2, 1 ¡Tiempo! ¡Pásate los feis!